Boxeadores olímpicos, cuando uno hay competencia de darse ptazo en el hocico, les dan un ptazo en el hocico. Luchadores, cuando les pegan un silletazo en la jeta y caen 10 metros de altura sobre mesas en llamas. Estoy joya. Entienda, Yusub. Esa falta de equipamiento, de seguridad, está en contra de las reglas de las olimpiadas. Nos guiamos por el libro. ¡Adiós, libro! ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Mujeres. Ay, amiga, ayer soñé que me besaba con mi ex. Hombres. Ayer te salvó la alarma. Oh, épico. Arriba. Este no es lugar para morir. Japón hace un buen partido contra una selección. Los otakus. El proyecto Blue Lock está funcionando. Oigan, el pobre tonto no bromea. Si el animal es la bestia, el humano es el monstruo. ¿Qué? No entendí. Los humanos no valen nada. Por ende, deben ser destruidos. Antes los papás tenían tres o cuatro niños. Ahora los niños tienen tres o cuatro. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cómo se siente la vida luego de pasar a exponer? Por fin. Paz interior. Los del cine cuidadosamente eligiendo el precio más ridículo y alto posible para un chocolate. Te llevaste mi único alimento. ¡Me moriré de hambre! Cuando le dices, me gustas, y te contesta, jaja, ¿y qué haces, amigo? ¡No! No hagas esto. ¡Quierete! ¡Basta ya! Alerta de spoiler. Vas a estudiar una carrera por cuatro años y luego no vas a encontrar trabajo. ¡No! Ese spoiler es demasiado real. ¡Me estáis jodiendo la vida! Escuela de un solo género. ¿Femenina? ¿Masculina? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Si estos cabros hacen los sueños, me pregunto cómo le hicieron cuando soñé que estaba... ...leando. Hay cosas en la vida que no debes saber. ¿Spiderman y Iron Man en las películas? ¿En los cómics? ¡Deja de hablar y pégale! Cuando preguntan, ¿quién lleva más años en el mismo puesto? Pero, ¡ey! Las risas no faltaron, ¿eh? No entiendo cómo hay gente que no tiene cosquillas. A mí me tocan el mentón y estoy así. ¿Puede que esto tome un tiempo? Eliminando mensajes. ¿Por qué le dan en tristeza? Es el grupo de... No. Ah, perdón, carnales, la cosa, hombre, discúlpame. Sería que me gustaba de niño. Darme cuenta que no era tan buena como la recordaba. Me tomó años de terapia, procesar la realidad. Presupuesto, 15 millones de dólares. Presupuesto estimado, 16 millones de dólares. Nuestros presupuestos no pasan de 20 millones de dólares. No entiendo. No lo entiendo. I don't understand. Mira lo que hiciste con tu insípido final, My Hero Academia. ¡Sí! Sí, esta es la historia de cómo me convertí en el héroe más grande de todos. ¿Cómo pensamos que terminaría Dego? ¿Cómo terminó? Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título. ¿Cómo iniciaron en el manga? ¿Cómo terminaron? Oye, ¿qué pasó? El fandom de Boku no Hero. Bueno, aún sirve para el no por. Shingeki, ¿le ganaste el final de Boku no Hero Academia? No, Shingeki no le gana ningún final. De momento. Porque eso es ridículo. Nadie vence a Sub-Zero. Yo después de ver el final de My Hero Academia. Perdóname por todo, Kimetsu no Yaiba. Te perdono. Sí, este sí. Sí los perdonamos a los de Kimetsu. Tener finales da de puro coraje. El fandom empezó a cuquear al prot. ¿Qué? ¿Cómo vas a crear una de mi muchacha? Gracias por tu novia, Deku. Disfruta de tu traje de Iron Man. Uy, haré como que no vi eso. Midoriya, mi chico. Viviste una vida buena de héroe. Solo fui héroe por un año. Sigue buena, no largas. El final de Kimetsu no Yaiba. ¡Arena! El final de Shingeki no Kyojin. ¡Arena! El final de Boku no Hero. ¡Arena! El final de One Piece. Bueno, todavía no termina, pero me preocupa lo que vaya a pasar cuando acabe. ¡Tengo miedo! Nunca antes victoria, final realista y filosófico. Primero terminamos con el final de Boku no Hero y volvemos contigo. No, yo nunca me alejé. Yo siempre le haré bullying y nunca dejaré de hacerle bullying. Prefiero no hacerle bullying a My Hero Academia y seguir haciéndole bullying a Shingeki por toda la vida. ¡Ah! Es más, cuando muera quiero que pongan en la tumba también eso. Se burló hasta el final. Y no se convirtió en una paloma cuando murió. ¡Nunca! ¡Prefiero que esa lombriz venga y se los coman todos vivos! Algo que pasa en una película videojuego ocurre en la vida real. Un random que salió de la alcantarilla. Se volvió canon. El dinero no da la felicidad, pero sí paga el internet, que es casi lo mismo. ¿Es cierto? No lo es, exactamente. Si miras con atención, puedes darte cuenta que los Juegos Olímpicos en realidad están ambientados en el mismo universo cinematográfico que Ratatouille. Tranquilos, yo le pregunté. Cuando por fin ves que la inmigración ilegal tan solo trae problemas como inseguridad y delincuencia. Tal vez fui muy duro contigo. Existe personaje sexy. Antes. Ahora. ¿Eh? ¿Saben qué? Son unos depravados. El examen sin nombre que aprobó. Yo, el dueño del examen. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Decídanse quién de ustedes es Buzz. Yo. Cuando te está riendo, pero te acuerdas de que es domingo a las 10 de la noche. No entendí. Traigo un energy. Coibo Bip Boop Energy. No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada. Así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil. Will Smith. ¿Cómo es en sus papeles de cine? ¿Cómo es en la vida real? Es tan cierto. Pobrecito. ¿Sabes qué va a ser un peliculón cuando uno de estos cabros aparece? Joder, esto sí es cine. Tortugas marinas al nacer. Las que llegaron al mar. Bueno, al menos llegó... Sonia. Y Tunicade. Hoy conocí la envidia. Hernández Huerta Hector. ¡Hostia Plache! ¡Suscríbete! ¡El juego está en el juego! ¡El juego está en el juego! ¡El juego está en el juego! Secretos Anónimos ¿Sí hiciste el osito de arroz que me mostraste, hija? ¡Oh! ¡Sí, mami! ¡Parece el inefermo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Madres! ¡Qué pedo! ¿Cómo supiste que era emo? Starter Pack. Tectonic Mix. Pandas. Tectonic Fighters 2002. Y la cosa de baile. ¡Huele a historia! Rey, es hora de chambear y sacar adelante a nuestras hijas. A trabajar. Confundo Destornillador Estrella con Plano. Mi padre. Siempre lo supe. Eres una vergüenza para la naturaleza. Sandwich de carne, huevo mixto, seas en tesis. ¡Qué buen servicio! Eh, perdone, ¿qué hora es? La Snowy Rage. ¿Disculpe? ¿Ah, sí? Pues mira lo que tengo. ¡Ay, Hitler! Hombre subiendo las escaleras detrás de una chica. ¡Qué buen piso! Los modales. Forman. Al hombre. Juegos infantiles en restaurantes de McDonald's. ¡Se divierte! Juegos infantiles en restaurantes de Burger King. Cuida tus dedos. Puede ser la última vez que los veas en tus manos. ¡Tengo miedo! No debo pelear con mi compañera camisa de reconciliación. ¡No! Pueden cuestionar mis métodos. Pero no pueden cuestionar mis resultados. Un fan de Power Metal explicándole las diferencias entre todos los rapsodios que existen. ¡¿Qué haces con tu vida?! La palabra mentira inicia con M de mujer y la palabra H con H de hombre. Ahí nomás les dejo el dato. Gracias por recordármelo. El man que vendió su casa y sus terrenos porque un cripto bro le dijo que el mejor bien que podía tener era Bitcoin. ¡No! Me siento estafado. Todos sus amigos que se pasaron al PC. El único que se quedó en consola. Soy fan de este hombre. ¡Ah! Aquí. Ovejas en Minecraft. Ovejas en Minecraft cuando agarro un trigo. ¡¿Qué miras, amigo?! Ehh... ¡Vete a estudiar! Mi inglés en mi cabeza. Mi inglés cuando hablo. Mi inglés en los videojuegos. ¡Ah! Un poquito de esto. Un poquito de aquello. Mi mamá. Mírame a los ojos y si te ríes es porque mientes. La cara de mi mamá. Pantallas de carga. Disparar a un enemigo le hace más daño que no dispararle. Ya entiendo. Gracias por el consejo. Por ti. Le pondría pausa a la partida. PC Gamers. Nosotros jugamos en sillas, gamer. Jugadores de consolas. Nosotros jugamos en sillones. Jugadores de celular. ¡Ay, qué gracioso! Es muy real. ¡Es un esqueleto culero! Mi primera vez jugando Dark Souls. ¡Ten cuidado, Stephanie! ¿Videojuegos digitales, John? Para nada. Me gusta tener el juego en su caja para poder disfrutarlo cuando yo quiera. Descargando 80 gigabytes tras meter el disco. ¡Quedé como un tonto anoche! ¿Alguien de su familia tiene problemas mentales? Mi hijo le mete dinero a juegos que él mismo dice que son gratis. ¿Vales pa' pura chingada? Cuando tu profe de historia te dice que gratos no existió. ¡Te mostraré lo enojado que estoy contigo! ¡Nadie! Mi amigo cuando activa el chat de voz. Intensos sonidos de violencia intrafamiliar. Esto es incómodo. Ginecólogos. Repartidores de pizza. Olerlas pero no comerla. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. Yo con miel de pin, gané todo el squad. Los del otro tiempo viendo cómo me teletransporto. ¡Ya valió madre! El men que le va a caer la dificultad al juego porque está muy difícil. El men que se maquilla para romper... Jamás me había sentido tan hombre, eh. Testosterona en este vehículo. Willy Rex. Su novia embarazada. Aún nadie sospechará que me acuesto con Vegeta. Cuando después de la quinta te pones a pensar que qué estás haciendo con tu vida. Odio mi vida. ¿Neta compras FIFA cada año? Qué dé. Tú pagas para que te pongan uñas en las uñas. Yo todo sortudo encontrando dinero al lado de un vagabundo. No te quieras pasar de listo. Personajes masculinos en el anime. Los actores de voz. Esta cosa es real, hijo. Hija, se murió tu tío. ¿Y a qué viene la risa? Son caritas llorando. Mamá, son caritas llorando de risa. Ay, no me jodas, se lo mandé a toda la familia. Oye, ¿por qué se enojó tu novia ayer? Porque no noté que se pintó el cabello de negro. ¿Y de qué color lo tenía antes? ¿Negro? Brutal. ¿Qué acaba de pasar? Sé mío. ¿Ahora te equivocaste, Chad, o qué? No, es real. No entendí. ¿Quién se mío? Ja, ja, es que seas mío. Ah, ja, pensé que alguien se había miado. No. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Mi cuerpo es feo, mi cabello es feo, yo soy feo. No, es el pájaro loco no decía esas matas. Ese güey decía... No tienes otro lugar donde decir estupideces. No, hoy no. ¿Por qué te cuesta tanto demostrar cariño? Soy hipster, perdón, pero a veces se me sale. ¿Qué es eso? La cosa que le chocó al Titanic. ¿Cómo? Es que... No sé qué me quieres decir. Heiseberg. Ah, ok, pensé que decía hipster. No, hipster, Heiseberg, Iceberg. Estas son las que me compré. Son bisexuales para varón y mujer, o como se diga. Ja, ja, ja. ¿Bisexual? Unisex. Bueno, qué sé yo, como se diga. Tenis bisexuales, ¿no? No puedo. Ay, no, estoy bien menso. Mi mamá. Mijo, usted ya se... Yo clavándote al día. No mal, ¿cómo cree?